Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantor ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que enganará se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las montanas se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso aranido aranido en tu pelo lucierna curiosa que verá que eres mi consuelo que eres mi consuelo y un rayo misterioso y un rayo misterioso aranido aranido en tu pelo lucierna en tu pelo curiosa que verá que eres mi consuelo 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 s ¡Gracias!